Hola, mi nombre es Federico García, tengo 21 años, soy DJ Jetty, soy DJ productor y bueno, la verdad que estoy contento por esta gran oportunidad que se me dio de formar parte de este programa. Ya muchísimas gracias Prensio Jet por esta gran oportunidad y bueno, voy a aprovecharla y a disfrutarla a full, que es lo más importante, disfrutarla y pasarla bien, conocer nueva gente, y bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, voy a hacer lo que más amo, así que voy a dar lo mejor de mí y cuento con ustedes, así que, chao.